Los Panas de Ana es una presentación de Euroenvío. Hacemos llegar tus paquetes desde cualquier país de la Unión Europea hasta Venezuela, Estados Unidos y Colombia. En Euroenvío, acortamos distancias. En Los Panas de Ana ya no sabemos qué es un Bad Hair Day. ¿Cómo así? Pues gracias a Hair Plus, la marca dominicana de productos naturales para el pelo que son buenos para ti y buenos para el planeta. Descúbrelos en su cuenta de Instagram, arroba Hair Plus RD y pone ese pelo en su sitio sin dejar huella. Yo me atrevería, Robert Avellanet, a afirmar que tú eres uno de los Panas más antiguos con los que estoy conversando en este espacio. ¡Qué privilegio! ¡Años, Robert! ¡Nos conocemos hace 32 años! ¡Qué privilegio! No, mira, aquí estamos en pie todavía. Nos vemos prácticamente jóvenes, nos vemos bien. Prácticamente jóvenes, nos vemos guapísimos. Todos jóvenes, somos jóvenes, somos jóvenes todavía. Lo que pasa es que nos conocimos cuando éramos bien niños. Éramos unos niñitos, éramos. ¡Chamos, pana, cúchale! Que en estos días un amigo me mandó la secuencia de créditos inicial de Los Últimos Héroes, que fue la serie que hicimos. Para quienes no lo sepan, Robert y yo hicimos una serie en el año 89, ¿verdad? 89, 89 y 90, por ahí. 89 y 90. 90 y 90. Que me acuerdo que para yo lograr hacer esa serie, yo castié para ese personaje, quedo en el personaje, pero yo estaba en el colegio. Y estaba en quinto año y no me dejaban, por supuesto, irme dos meses. No sé cuánto tiempo fue que tuve. Claro. Sí, fueron como dos meses, yo creo, más o menos, ¿verdad? Fueron como dos meses. Y me acuerdo que mi mamá de Alcahueta, porque no tiene otro nombre, escribió una carta. En esa época había dengue en Venezuela. Y dijo, ¡ay, mi hija tiene dengue! Y me mandó a grabar mi broma para allá. Te mandó para allá y después cuando te vieron, ¡ah, sí, ese dengue! ¡Qué chévere ese dengue! Y me dijo la monja, porque la monja era una cosa muy seria. Me dijo, ¡oye, menudo dengue que te ha dado a ti, ¿no? Menudo dengue, eres española, eres española la monja. Menudo dengue. Menudo dengue, tía. Qué gracia. ¿Y qué hicieron un reencuentro en estos días? Pues mira, hace, bueno, de todos los que he hecho por ahí a través de las últimas décadas, Dios mío. Hice uno, pero con la generación del grupo mayorcita. O sea, los que estaban antes de yo estar, de los que yo era fan, porque yo era fan de ellos, obviamente, por eso quise entrar a menudo. Entonces tuve el privilegio de, hace cinco años más o menos, parece que fue ayer, pero no fue ayer. Hace cinco años se rompe este grupo de reencuentro, que estaba por los primeros Charlie, Miguel, René, Ricky, Rey, que en paz descanse, que acaba de fallecer hace poco. Qué locura. Sí, falleció Ray, uno de ellos falleció. Hicimos un reencuentro, me llamaron a mí, que soy pues de otra generación de ellos. Y imagínate, y me gocé porque pararme en el escenario a cantar esas canciones que yo era fan antes de estar en menudo, como Claridad, como Subete a mi moto, Cambiar a las pilas, todas esas canciones de esa época de menudo, que fue la primera, fue la primera época gloriosa, como le dicen, la clásica. Pues imagínate, como que terminé de hacer ese sueño realidad. Pero qué chévere que era tu propio sueño, porque a veces cuando alguien tan chamito como tú y como yo en ese momento, entramos en el medio artístico, tiene a veces que ver con cumplir sueños de nuestros padres. ¿Sabes? Sueños a lo mejor frustrados de nuestros padres. No frustrados en el mal sentido, sino que bueno, ellos quisieron hacer eso, a lo mejor no se fueron por ahí, a lo mejor eran ingenieros, arquitectos, lo que fuera. Y ven en sus hijos como esa extensión de cumplir ese sueño. Pero en tu caso era tuyo, tuyito el sueño, ¿no? Claro, porque imagínate, fue retrocedera cuando yo tenía 6, 7 años, que yo veía la televisión en Puerto Rico, y yo decía, yo quiero ser un menudo. O sea, no es que decía que quiero ser un menudo, yo no tenía idea que yo a los 7 años iba a saltar en menudo. Pero tú los veías, ah, menudo, a volar, esas canciones. Entonces, poder pararme en el escenario con ellos, que eran de otra generación. O sea, it meant a lot to me. Sí, significó un montón. Pero oye, ¿a qué edad entraste tú a menudo? No me acuerdo. Yo entré a los 13 años, a menudo. Ah, oye. Yo tenía 13 años. Ay, ese, estabas muy chiquito. Un chavo, un bebé, de 13 años, así empecé yo. Sí, sí. Qué fuerte. Pero siempre, además, además no, siempre fue una buena experiencia. ¿Cuántos años estuviste tú en total con ellos? Yo estuve tres años nada más. Tampoco es que fue un montón. Digo, en esa época, tres años eran tres años. ¿Tú me entiendes? Pero tampoco es que estuve una década ni nada por el estilo. O sea, los integrantes de menudo estaban de dos, de dos a cinco años era el promedio de estar. Yo estuve, pues, a la mitad por ahí, tres añitos. Oye, yo tengo muy buenos recuerdos de esa hacienda donde nos fuimos. Yo creo que quedaba en San Casimiro, no me acuerdo. San Casimiro, ahí mismo quedaba. No era tan lejos de Caracas y nosotros, yo recuerdo que compartimos allá, hicimos toda la serie, o sea, grabamos toda la serie, pero nunca pudimos ir a Caracas juntos como elenco, ni como amigos, ni como nada. Nunca. Yo creo que tú y yo retomamos el contacto cuando me estás recordando hoy que yo te entrevisté en un programa de radio. Claro, pasaron muchísimos años que no nos vimos, obviamente, pero recuerda que después de menudo yo seguí yendo a Venezuela, hice otro grupo que se llamó Euphoria, hicimos cosas en Venezuela, después de Euphoria me fui de solista, hice mis cosas, canté música tropical, imagínate cuántas cosas. Y yo recuerdo, yo recuerdo que la, yo creo que fue cuando nos volvimos a ver, fue en tu programa de radio en Caracas, me acuerdo, me acuerdo de toda la cabina como era, era bien bonita, by the way, y me acuerdo que allí me entrevistaste y ya han pasado yo creo que por lo menos 15, 16 años de eso y cuidado si más, 20. Sí, porque me acuerdo que era en la X, yo en la X estuve 5 años y recuerdo el periodo en el que estuve, sí, 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 pero fue una buena época, esa vez creo que fuiste con Sergio, ¿verdad? Estabas con Sergio y con... No me acuerdo, yo no me acuerdo, quizás fuimos a promocionar unos conciertos que tuvimos en Venezuela, en el Teresa Carreño, en el Forum de Valencia, hicimos unos conciertos como Los Últimos Héroes, que fue el único reencuentro que hicimos de Los Últimos Héroes en Venezuela, fue ese, que se hizo y nunca más se dio nada. Tú sabes que yo no entiendo, yo era fan de menudo, pero no de las locas, o sea, yo era fan de menudo de esa generación tuya, de la que tú también fuiste fan, me acuerdo que me moría por René y me moría, o sea, era una cosa así. Es mi pana, ese es una de mis mejores amigos, yo era mi reencuentro. Bueno, René. Ese es mi brother. Bueno, tu brother era mi futuro esposo en mi mente, ¿no? Qué cool, qué cool. Tu brother y su combo, a ver, yo era una fan comedida, pues yo no era una fan... Sí, 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 sí. Más, más, tú me entiendes, más, no, espérate, yo no voy a perder... Tranquila, tranquila, la compostura, la postura ahí. Pero recuerdo, sí, sí, a ver, cuando empezamos a hacer la serie, y yo regreso a Caracas luego de que sale al aire, yo no entendía el fenómeno menudo, porque estaba adentro, de alguna manera, yo no era un menudo, pero estaba con ustedes allí, para mí ustedes eran como los chiquitos de menudo, o sea, los nuevos, no los chiquitos, los nuevos, porque tú, Rau y yo somos más o menos contemporáneos, ¿no? No somos del mismo año, pero somos más o menos contemporáneos, pero el punto es que, claro, yo vengo a concientizar lo que son ustedes cuando yo salgo al aire con ustedes y empieza a volverse loca la gente, yo decía, cúchale, y salvando las distancias, ¿no? Porque un hombre no tiene el mismo approach a una mujer que pudiera ser fan de ella que lo que puede tener una niña a un menudo, que se les brinca y se los abrajan. ¿Tú no tenías experiencia de eso tampoco, ¿verdad? Antes de entrar en todo ese lío. No, no, o sea, bueno, menudo pues ya era famoso, cuando yo entré a menudo, menudo era conocido ya, menudo había hecho cosas inmensas, tú me entiendes, pero hasta que tú no estás allá adentro, tú no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes cómo es la cosa, y sí, sí yo había vivido, por ejemplo, antes de ir a Venezuela, de repente en Puerto Rico, creo que fue el primer país que yo fui después de salir, al salir de Puerto Rico, fue Venezuela, Venezuela después de México, y hasta que yo no llegué allí a Venezuela, yo no supe, no sabía lo que era realmente ese fenómeno, aquella locura, porque era una locura la gente, era un fenómeno, comparado con los Beatles, hasta con los Beatles se comparó, los Beatles latinos fue menudo, ¿no? y aquella locura en Venezuela que no se podía salir a la calle, yo no podía salir a la calle, o sea, no se me podía ver la cara, tenía que ir con una gorra y por ahí, como quiera, siempre había alguien que te reconocía, tú me entiendes, y nos botaban de los hoteles, las fans rompían abajo en el lobby, los clientes. ¿Por qué no aguantaban a las fans en la puerta? Nos botaban de los hoteles, nos botaron de todos los hoteles, entonces tuvimos que ir a La Guaira, y en La Guaira, me acuerdo que se rentó una casa, una residencia, frente a un campo de golf, y allí nos quedábamos nosotros, eso fue creo que quizá el último, los últimos dos años, estuvimos allí yo creo. No había Airbnb, ¿no? No había Airbnb, no había Twitter, no había nada, no había internet. No había nada, no había Tinder, no había nada para que los casaran. No había nada, aquello era carta, carta pelada. Correcto, qué fuerte, qué fuerte. Locura, ¿no? Es que hay algo que yo siempre me he preguntado, y tú que eres mi pana, y que además formaste parte de eso, cuando uno es hijo de alguien muy famoso, o forma parte de un fenómeno como Menudo, y quiere hacer su propia vida, porque tú ya no eres un menudo, pero lo fuiste, y eso fue una carta de presentación muy valiosa para el resto de tu carrera. ¿Cómo incide eso en tu vida? Es decir, ¿cómo lo llevas? Es decir, ¿cómo te ha afectado positivo o negativamente? Porque alguien de mí, por ejemplo, no sé, Liza Minelli con Judy Garland, ¿no? Que siempre tiene que llevar eso a puestas y tener su propia carrera, y decir, yo no soy la hija de ella, yo soy yo. Sí, 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 claro. Mira, la verdad sí, la verdad sí. Sobre todo, cercana, cercano a mi partida de Menudo, esta primera, digamos, esta primera década, yo no quería que me relacionaran mucho con Menudo, y le pasa a muchos Menudos, porque lo sé por experiencias de otros que me lo han contado, no quería que me vieran como Menudo, yo quiero ser solo, yo quiero tener mi carrera, yo Menudo ahí quedó, o no, no, Menudo, entonces como que quizá esa inmadurez que trae uno, y ese deseo de hacer algo por uno mismo, en vez de vivir bajo la sombra de Menudo, pero llega un momento que cuando uno madura, cuando creces, te das cuenta y dices, pero espérate, pero es que esta experiencia tan bonita que yo viví, y tan única, ¿por qué no embrace it? ¿por qué no abrazarla? ¿por qué no decir, mira, esta es parte de mi pasado? Esto contribuyó a que yo fuera quien yo soy hoy día, entonces, más bien hoy día estoy bien agradecido, y estoy bien contento de haber formado parte de Menudo, mira, gracias a Menudo estamos hablando tú y yo aquí, ¿te entiendes? Entonces, entonces, es como, sí, es algo maravilloso que me siento agradecido a Dios, de que me haya dado esa oportunidad, y hoy día, donde quiera que voy, ya, va a ser Menudo, ya, está en todas partes, soy Menudo, no lo puedo quitar, ni lo pienso borrar, y sigo haciendo cosas con Menudo, porque ahora tenemos unos shows, otra vez, con este grupo, en México, ahora en diciembre, hay unos shows, y, y lo único que está fuera de generación, soy yo, son ellos los primeros, y entonces me llaman a mí, y yo, pues agradecido, imagínate que piensen en mí. Pero los de tu generación, o sea, los que, los que estuvimos juntos en el, en la miniserie, se retiraron todos, ninguno está dedicado a esto. No, todo, Sergio sigue cantando, Angelo, no sé qué está haciendo realmente, pero canta, Raúl acaba de escribir un libro, que se llama, algo de Menudo, o sea, todos están haciendo, de alguna manera, Rubén, no he sabido de él, hace años, así, pero todos están haciendo cosas, pero nunca, volvió a surgir la oportunidad, de nosotros juntarnos, y hacer una, unas presentaciones, como los últimos héroes, que se desean, como se hizo en Venezuela, hace 20 años, entonces, estos que son los primeros, que tienen el reencuentro, que es un grupo, que se llama Reencuentro, por años, son los que estuvieron activos, a nivel, ¿no?, de conciertos internacionalmente, y, pues, ahí es que, me invitan, y de vez en cuando, y yo, pues, claro, cómo voy a decir que no. Oye, además, que es un pasado, porque tú me dices que uno tiene un pasado vergonzoso, y bueno, uno lo oculta y tal, pero, pero eso es parte de tu currículum maravilloso, no es un prontuario, pues, no es que, no es algo de lo que te tienes que avergonzar. Definitivamente, definitivamente, haber sido menudo, es algo bien positivo para mí. Me encanta, me fascina, además, veo todos esos videos, ahora se los muestro a mi hija, y le encanta, se sabe las canciones, le cuento anécdotas, se ríe, para dormir, a veces las noches, cuando va a dormir, me dice, papá, cuéntame una historia, de esas de menudo, entonces yo le hago unos, le hago unos bailes, unas cosas, ¿no?, y cuando me caí en el escenario, en México, eso se, se moda de la risa. Y le encanta, por supuesto. Le encanta. Mis hijas fueron separadas al nacer, te lo dije, ¿no? Me dijiste, tan bella la tuya, tan bella, sí, 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 sí. Pero Robert, se parecen demasiado. Y se parecen, sí se parecen. Qué fuerte, es tu única hija. ¿Tú tienes un hijo grande? No, bueno, es mi única hija, pero yo tengo un hijo de 20 años, mi hijo tiene 20 años. Pero yo creo que a 20 años, yo me voy a dar, ¿no? ¿Me siento de 20? Wow, sí, bueno, gracias a Dios, aquí estamos de 20 todavía. Así es, así es. Mijo tiene 20 años. Es idéntico a ti, yo lo vi por ahí en una foto. Te parece bastante a mí, ya tiene novia, ya está en la universidad, ya va a estudiar veterinaria, entonces tú sabes, está ahí ya creciendo. Gente seria. Que además no le da por ningún lado la vena artística, ¿no? No lo heredó de ti en lo absoluto. Mira, sí la tiene, y él sí quiere, pero lo que a él le gusta es la actuación. Él le gusta la actuación, y va a estudiar veterinaria, pero va también a estudiar la actuación on the side, quiere tomar unas clases y unos cursos también. Y yo le dije, mira, yo estoy acá, ¿tú me entiendes? Tocando puertas, abriendo puertas, trabajando, haciendo cosas aquí y allá, y si a mí me va bien, a ti te va bien. Claro. Es la oportunidad, y tú estás preparado, pues mira. Pero tú con todo, y la experiencia en esa miniserie, no sé si actuaste más adelante, pero a ti la actuación no fue lo que te, a lo... Fíjate que sí, o sea, obviamente por haber estado en menudo, que era la música, el fuerte, pues he hecho más música a través de mi vida, que actuación, pero no, yo salí de menudo, y ya yo he hecho teatro, he hecho musicales, yo trabajo en telenovelas, cuando me mudé a Miami, he hecho cortometrajes, yo sí he actuado, lo que pasa es que pues, ha sido como más, como low profile, ¿tú me entiendes? Ha sido algo así, pero pues, no te creas, me encanta la actuación, y por eso fue que me mudé a Los Ángeles, ya tengo 10 años aquí, echándole ganas. Eso, eso, esa era mi próxima, no pregunta, porque yo lo estoy preguntando, quiero ponerme al día contigo, Los Ángeles, hablé con, siempre tengo muchos amigos en Los Ángeles, tú lo sabes. Lo sé. Y amigos queridos, y amigos buenos, actores, todos, o sea, difícilmente te puedo nombrar a uno que sea, ay, más o menos, no, todos son muy buenos, y hay un tema con Los Ángeles, y es, que pareciera que todos están allá, buscando el mismo objetivo, o sea, persiguiendo el mismo sueño, es complicado, obviamente. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, ¿cómo lo llevas tú? Mira, yo tengo 10 años, ya en Los Ángeles, ya me siento parte de Los Ángeles, me encanta la ciudad, me encanta la vibra, me encanta la gente, me encanta la industria, del entretenimiento, que es lo que yo hago desde que soy un niño, me encanta, me encanta aquí, puede ser una ciudad bastante dura, y bastante cruel, si no estás enfocado, si no tienes una, si no sientes esa pasión, que te dice, mantente en pie, sigue haciendo por aquí, sigue haciendo por allá, reinvéntate, o sea, como en todas partes, obviamente, hay que reinventarse, hay que ser perseverante, he aprendido a amar esta ciudad, me siento, y aparte de ella, ella se siente parte de mí, entonces, acabo de hacer una película, de hecho, con una compatriota tuya, venezolano también, en inglés, entonces, Patricia Velázquez, ella, sí, sí, Patricia Velázquez, hicimos una película hace unos meses, terminamos, la firmamos en Texas, y me encanta, como te digo, he estudiado aquí actuación, no he querido hacer teatro, no he hecho teatro acá, como que, hice teatro allá, en Puerto Rico, hice musicales, en Miami, hice musicales, como que el teatro, como que no me, no sé, a menos que sea algo, que sea bonito, interesante, que esa energía, yo creo mucho en esa energía, me lleve ahí, pero estoy más enfocado en lo del cine, en este momento, y, acabo de hacer una canción, para esta película que hicimos, se va a llamar, Free Dead or Alive, Viva, Vivo Libro Muerto, Viva, que es una chica la protagonista, y, ¿qué te puedo decir? No es fácil, si, si, hay muchos elementos, que están, que están ahí sobre la mesa, la suerte, ¿no? También. Que una de las cosas más importantes, en Los Ángeles, es el network, y el PR que puedas hacer, correcto, correcto, aquí, ¿quién conoces, cómo te desenvuelves, cómo entras por aquí, cómo las cosas se dan, también, yo soy una persona, que a mí no me gusta, no me gusta, ¿cómo se dice? Push. Presionar. Presionar, como que, no, que es que por aquí, esto tiene que pasar, mira este, que, tú me entiendes, yo soy malo, para eso, yo, amigo, bueno, no sé qué, bueno, y si se da algo, que se dé espontáneo, siempre hay un, como digo, un elemento, suerte, o algo divino, que te dice, mira, lo que está para ti, está para ti, ¿entiendes? Tú eres de los míos, porque tú sabes que, yo tenía una amiga actriz, que ella hacía algo que a mí me daba mucha vergüenza, que llegábamos a una reunión, y había un director de una peli, o un productor o algo, y ella lo abordaba, y le decía, siendo ella una actriz muy conocida, no una desconocida, siendo ella una actriz muy conocida, le decía, bueno, y entonces, ¿cuándo estoy en tu película? ¿Cuándo estoy en no sé qué? Y a mí eso me incomodaba mucho, porque yo decía, ese señor sabe cuál es tu oficio, y él conoce tu carrera, y él probablemente ya te vio en el casting, déjalo que fluya, eso es, correcto, es como, venezolanos diríamos chimbo, ¿no? O sea, es como que no. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo contigo, o sea, a mí eso me da pena ajena, esas cosas, ¿tú me entiendes? Como que, mira, pero yo cuando, yo no soy cara de lechuga, decimos en Puerto Rico, no soy, somos amigos, nos lo disfrutamos, y mira, si en algún momento sale una conversación, una posibilidad, pues va a salir, ¿entiendes? Tú me conoces, tú sabes lo que yo hago, tú sabes cuál es mi sueño, dónde estoy, ¿tú me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo es el refrán? Pocas palabras, a buen entendedor, pocas palabras. Palabras, exacto, sí, 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 pero es que yo creo que a veces, eso pasa en el mundo, no digo que pasa en el aire, tú vas a una reunión, a una fiesta, a un cóctel, a un cumpleaños petit comité, y ahí está la persona, ¿sabes? Y te ve, y te ve a lo mejor con otros ojos, porque te conoce en otro contexto, no es lo mismo conocer un actor en un casting, que uno está así, ¿sabes? Tratando de disimular el susto, y de... Sí, 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 que ella... Ay, los castings, no me gustan los castings. No, los castings son una desgracia, pero bueno, como dicen, mal necesario, que verte luego en una reunión, tomándote un ron, distendido, relajado, como eres tú, porque además, yo creo que parte del encanto de Edgar, por ejemplo, de Edgar Ramírez, que es amigo en común, yo creo que él es un genio en eso de venderse sin que el otro sepa que se está vendiendo, y no... Ahí está. O sea, él no lo hace, es que es el charm, es el duende, que llaman acá en España, es esa cosa que encanta, o sea, Edgar llega y encanta, seguramente a ti te pasa igual, que tú llegas y la gente voltea y te mira, y tú no has hecho nada, ¿sabes? Entonces, esos son los contextos donde a lo mejor se cierran cosas en la cabeza de un director, o en la cabeza de un productor, más que en un casting, no sé si te ha pasado algo así. Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo contigo, porque es que así es como pasan las cosas, como digo yo, llegar a hacer un proyecto, así sea del que sea, no hay un solo camino que te lleve ahí, ojo, un casting te puede llevar a ganar un personaje, una audición de cualquier cosa que quieras hacer, pero también eso, ese networking, conociste, ¿no? Y entonces fulano, mira, se acordó, pero es que robó, y ahí cae, ¿entiendes? Eso es algo que me ha tocado, obviamente, a todos nos ha tocado ya después de crecer, lidiar, porque, por ejemplo, volviendo a lo de menudo, yo entro a menudo por un casting, mira la cosa como, y yo sigo haciendo casting, o sea, es como que, castings, I don't like castings, pero, me toca seguir haciéndolos, es parte de la vida, y, oye, ¿qué vamos a hacer? Una pregunta, porque es que, lo hablaba hace unos días con otro amigo actor, el tema de Los Ángeles, y el crew, que debes tener para ti, de él, porque aquí hay un representante, aquí tienes tu representante, el representante te convoca a los castings, como escuché en estos días, una amiga, a los castings, a los castings, a los castings, y, y bueno, quedas o no quedas, pero todo es a través de ese repre, que le llaman acá, allá entiendo que hay un representante, un manager, un asistente del manager, o sea, que es todo un gentío alrededor de lo que pudiera ser para ti, ir a un casting solamente, ¿es así? Pues, sí lo hay, o sea, depende de lo que tú, lo que tú hayas aceptado tener, por ejemplo, yo tengo, un agente, yo tengo una manager, y yo tengo una publicista, yo tengo tres, pero, hay proyectos que no, que los he conseguido yo, ¿entiendes? O sea, cosas que, que llegan por mí, no llega por ninguno de ellos, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? No hay, no hay un camino, fijo, que tú digas, mira, por aquí es esto, y así es que se hacen las cosas, o sea, no, ahí donde está el networking, como estábamos hablando, ¿cómo se dice? A quien conoces, cómo te relacionas, no hay un camino, lo que hay que tener es la pasión, y la perseverancia, porque esta ciudad, volví, te digo, yo he visto mucha gente que viene aquí, y se van, se van, no aguantan, no aguantan la presión, porque ahí puede haber mucha presión, y mucha incertidumbre, cuando de repente vienes de otro país, donde tienes un éxito, tienes unas cosas, entonces llegas aquí, y no es igual, ¿entiendes? ¿Cuál fue tu ruta? O sea, como emigrante, ¿Puerto Rico, luego? Miami. Miami fue primero, ¿cuánto? Puerto Rico, Miami, yo estuve 10 años en Miami, ¿y de ahí? 10 años, de ahí, de ahí brinqué para acá, sí. Y te sientes mucho mejor acá, mucho más de gusto, ¿no? Me siento bien, me encanta Los Ángeles, digo, me encanta Miami, Miami es mi segunda casa, allá está mi hijo viviendo, tengo muchísimos amigos, desde muchos años, me encanta, voy bastante, pero, ya me acostumbré a la ley, me encanta la ley, me encanta el clima, me encantan las montañas, el clima es lo más, tiene una onda Puerto Rico, Caracas, porque, pues tú sabes, tiene montañas, y el clima es así. Hay una zona idéntica, ¿te acuerdas de la castellera? En Caracas, esa zona que era como muy llena, muy cerca del Ávila, hay una zona allá, que no me acuerdo cuál es, que yo, cuando llegué ahí dije, yo en Caracas, y además el clima es tan grande, ¿sabes? O sea, cuando uno vive en países como este, como España, que tienen las cuatro estaciones bien marcadas, aunque yo digo que aquí Vivaldi le hubiera salido muy barato las cuatro estaciones, porque solo hubiera tenido que escribir las dos estaciones, verano e invierno, chao, calor o frío, aquí no hay grises, pero el ley no, el ley tiene ese encanto de ese clima que varía un poquito, ¿no? Pero no es nada demasiado grave. No, no es ni extremo, se pone caliente unos tres meses al año, y sube, la temperatura se pone bastante, bastante caliente, pero tampoco es un calor húmedo, entonces como seco, como un vapor seco, que se, yo como vengo de Puerto Rico, que aquí es caliente, húmedo, que sale, das tres pasos en verano afuera y está sudando, tú sabes, entonces para mí el calor de aquí seco es como normal. Hasta bienvenido. Y el frío, sabroso, nunca se pone así congelado, entonces tenemos nieve, tengo a dos horas, tengo montañas de nieve, puedo ir a esquiar, entonces tienes que también como, como todo, entonces me gusta, me gusta. Mira, tú sabes a quién recuerdo yo con especial cariño, a José Lo. Ah, claro, yo también. Él era manager de menudo, ¿no? O era... Sí, no, bueno, él era el personal manager, él era como el día a día ahí, ¿entiendes? Que pues, el que se encargaba de que eso corriera ahí, levántense, plancha, enseñaba baile, ¿qué no hacía José Lo? Lo vi hace poco, lo veo todo el tiempo. Casi seguías en contacto con él. Claro, José Lo, José Lo es como, yo lo llamo papá, hermano mayor, no sé qué decirte, pero él es como, él es como mi familia, es familia, lo adoro. Él era el que se encargaba personalmente de ustedes cinco, él siempre andaba, sí, esto es una pregunta que me responde, pero quiero decir, yo no recuerdo a más nadie con ustedes así, para arriba y para abajo, sino a José Lo, o si había alguien. Correcto. No, era José Lo, era José Lo el que estaba con nosotros todo el tiempo, en la miniserie, era José Lo el que estaba con nosotros. Porque obviamente Edgardo, que era el creador del grupo, que era el business manager del negocio, el que cerraba las fechas y las cosas y todo eso, el que hacía los discos, pero José Lo era el que estaba día a día con nosotros, ahí, ahí en la calle, ¿me entiendes? en la calle, y hasta el sol de hoy, bueno, él después de ahí se fue con Ricky, todavía trabaja con Ricky Martin, muchísimos años, ya está un poco más de afuera, porque trabaja con otro grupo, trabaja con los hijos de Ricardo Montaner, trabaja con CNCO, que es otro grupo tipo menudo, pero reggaetón, esa onda, él sigue, lo vi, hace poco lo vi, en Puerto Rico. De mi parte, dile que lo recuerdo con muchísimo cariño, de verdad, que tengo, tengo unas fotos con él, que si las encuentro por ahí en uno de los cajones que tengo metido, recuerdo, pues se las voy a mandar contigo. Dale, mándamela, no, José lo adoro, eso es como familia, familia. ¿Tú sabes qué encontré en estos días? Porque en cada mudanza uno sale de cosas y las tira, y te encuentras con otras que dicen, no, esto lo guardo, un álbum, chamo, que yo no sé si lo tengo por ahí, ahorita, ahorita veo, ya va, hija, ¿por ahí está el álbum de menudo? No me paras, porque tengo los audífonos, pero un álbum de menudo, Robert Avellanet, que salimos, qué lindo, porque te acuerdas que dormíamos en literas en las habitaciones, porque eso era un campamento realmente, de chamo, y hay una foto donde están todos ustedes en el cuarto más grande, donde estábamos muchos allí durmiendo, porque además así, era como un camino de Santiago, todos en literas, todos tirados por ahí, pero esa edad que importa, y estamos, están ustedes enseñándonos una coreografía, a Gledis Ibarra, Carlos Olivier, a... Ay, Carlos Olivier, que más descanse, sí. Tomás Enríquez, ¿tú te acuerdas de Tomás? Tomás Enríquez, guau. Imagínate, Tomás bailando a los últimos héroes. No, mira, pero esa foto, eso está de TVT, eso hay que ponerlo. Está de TVT total, yo lo voy a buscar por allí, porque claro, yo recuerdo que en esa época, tú y yo nos hicimos muy panas, y Erika, ¿te acuerdas de Erika? Erika, claro, Erika. Me empató con Raui, yo fui la única que... Con Raui y después con Erika, sí. Pero con Erika se casó y tuvo hijos, eso... Se casó, yo lo sé, yo lo sé, claro. Tuvo hijas, dos hijas bellísimas, pero yo creo que yo fui la única que salí, salí, ¿cómo se llama? Ilesa, de ese campamento, porque yo no me empaté con nadie, a mí todo el mundo me preguntaba, ¿con quién te empataste? Y yo, con nadie. Con nadie. No, pero es que había que empatarse, yo no sabía que eso era un requisito. Pero bueno, nada, esa foto es TVT total, porque es una cosa muy linda, ¿sabes? O sea, es un recuerdo muy bonito. Y, chamos, eso fue hace 32 años y yo me acuerdo clarito de toda esa experiencia. Claro, no, 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 increíble, es que parece que fue ayer, yo cierro los ojos y veo aquel lago que había allí, veo aquellas cabañas, veo aquel camino hacia arriba, veo el comedor que estaba atrás, ¿te acuerdas? Ya estaba el comedor atrás. Me acuerdo, ¿no? Esa experiencia fue espectacular, pero es lo único que me traumó a mí, te lo juro y te lo confieso. A ver. Una cantidad de insectos allí y yo soy como, Dios, aquella vaina era terrible, aquellas taras así gigantes, entonces era como que, ok. Eso es muy fuerte. Bueno, estábamos. fuerte. No, 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 qué fuerte, qué fuerte. Era fuerte, mosquitos, cucarachas, taras, cuánta cosa había allí. Pero bueno, estábamos en el medio de la selva, así que, ¿qué vamos a hacer? Estábamos en el medio de la selva, Mira, ¿y te has casado? Claro, sí, 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 cómo no, yo estoy casado, mi esposa es colombiana. Guapísima. Ay, gracias, gracias, mi esposa, ella es colombiana, tenemos ya 10 años juntos, más de 10 años. Sí, aquí estamos, estamos aquí juntos, se vino conmigo para acá, apoyando a este loco soñador, y se dijo, vamos, yo voy contigo, y ya estamos acá, gracias a Dios, bien, con nuestra muñeca bella creciendo, me ha apoyado, me ha apoyado muchísimo, ya pues mi familia la adora, entonces, gracias a Dios por ese lado, me siento, la verdad que bendecido, porque, she makes me happy, ¿entiendes? y eso es lo más importante. Eso es lo vital. ¿Y tú? Cuéntame de ti, ¿qué ha pasado contigo? Yo estoy muy bien, yo estoy en la ciudad donde quiero estar, de momento, no es Caracas, porque bueno, no, no podemos estar en Caracas, que lo decidimos así, ¿no? Y estoy en Madrid, estoy muy contenta, esta ciudad me ha tratado muy bien, que bueno, y estoy tranquila, estoy con mi hija, y con su madrina, viviendo acá, felices, caminando esta ciudad, ¿sabes qué? Que una de las cosas, a mí Miami me gusta para visitarlo, ¿no? Yo vivía ya casi tres años, pero una de las cosas que a mí, me, el shock cultural que yo tuve con Miami, era el carro, andar en carro todo el día, para mí era muy fuerte, y saber que yo dejaba a mi hija, con su nanny, en la casa, y si pasaba algo, ya no podían hacer nada, porque no podían moverse, y iba aquí con un carro, eso para mí fue un shock cultural muy fuerte, y yo quería vivir en una ciudad peatonal, ese era mi sueño, pensé en Nueva York en un momento, pero, yo con los Estados Unidos, tengo una relación de visita gratísima, pero no de vivir en ella, no de vivir, no de vivir, pero es que eso allá es bello, España es bello, estuve en Madrid hace muchos años, te hablo, que era bien chiquitito, y fui con mi abuela, y me encantó, era bello, me acuerdo que es bello, es bonito, es bello, es peatonal, y además está cerca, de otros muchos sitios, donde yo quiero ir, con frecuencia, es decir, Micaela tiene una buena maña, que ella en los cumpleaños, no pide regalos ni fiestas, sino viajar, entonces, lo mejor, a los siete años fuimos a París, a los ocho años fuimos a Roma, a los nueve no fuimos, porque había pandemia, y ahora vamos a Londres, pero es eso, es como cuando uno está en Latinoamérica, que dice, ay ven un momentito, voy a Colombia, o voy a ver, claro, voy a un momentito a Puerto Rico, nos tienes que cruzar el Atlántico completo, entonces claro, eso es muy sabroso acá, porque es una cultura, o sea, todos los lugares, claro, no, ese, como le decimos al viejo mundo, eso es bello, esa historia, esa energía, tan bonita, esas culturas de allá, qué belleza, me encanta, nunca lo consideraron, nunca está, nunca está, no sé si, si, fíjate ahí, no sé si algún día podría ir a vivir allá, pero, de repente a pasar un tiempo, ¿no? de vez en cuando, unas buenas vacaciones, cada cierto tiempo, un mes, algo así, dos meses, a lo mejor sería algo interesante, en algún momento, sería súper, además, tienes una súper buena anfitriona acá, que te va a llevar, a los sitios, eso te lo prometo, por favor, te lo pido, además, qué belleza, pero hay muchos paisanos tuyos allá, hay muchos paisanos tuyos allá, hay varias gente que conozco, están por allá, hay muchos paisanos míos en el mundo, en el mundo, claro, lo sabemos, pero sí, particularmente aquí hay muchos, y además, esta ciudad nos ha tratado súper bien, súper bien, de verdad que ha sido súper amable, como todo, ¿no? Yo siempre digo que uno cuando emigra, tú lo sabes como emigrante también, uno no arranca de cero, uno arranca de nuevo, porque uno ya lleva un background a cuesta, y eso es bueno, por eso, y yo creo que el, fíjate que tú me hablas de LA, desde otra perspectiva, completamente distinta, a la que estaba hablando yo con un amigo hace unos días, que era mucho más pesimista, mucho más, es que esto es muy duro, tal, y es un tema de actitud, chavo. Es actitud, correcto, yo, aquí yo soy positivo, aquí este Mr. Positive, de vez en cuando uno flaquea, pero, la vida hay que verla, siempre buscar, ¿te pasó algo negativo? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Por qué? Enfócate en lo bueno, como yo siempre digo, como los que leemos y sabemos, buscamos experiencias que otros han tenido, y queremos aprender de ellas, mira la palabra, esto está mal, estoy mal, estoy esto, ah, pues así vas a estar, ¿te sientes? Sí, no, aquí positivo. Una amiga mía en estos días dijo, no, bueno, porque es que yo, yo soy muy pobre, yo, no, cálese la boca, no, no diga que usted es pobre, así lo seas, y no por, a ver, no, no me malinterpretes, ni me malinterpreten, la prosperidad, no se alcanza, quejándose, ¿sabes? La prosperidad llega cuando tú tienes mente positiva, actitud positiva, no eres nube negra, porque esa es otra, a cierta edad, no sé si te pasa a ti, yo sin ningún pudor, sin ningún prurito, si hay gente nube negra, yo me alejo, porque te contagian, aunque ellos lo quieran. Total, 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 uno, yo igual, o sea, si a alguien así, uno se aleja, simplemente no, no quiero estar cerca, de gente así, uno trata de, de aconsejar, ¿tú me entiendes? Y de, de, ¿cómo se dice? De contagiar a la gente con la energía de uno, y positivo, pero hay gente que, que no da. Simplemente mejor, me voy. Y así no, porque probablemente tú tampoco le vas a aportar nada a esa persona, no por nada, sino porque a lo mejor no quiere escuchar, ¿sabes? O sea, por más positivo que uno sea, porque yo creo que ni tú ni yo somos, yo también no digo positivismo tóxico, ¿no? Que, ay, todo es lindo, no, no todo es lindo. No, tampoco así, el mundo y la vida tienen cosas terribles, pero, sí, bien depende cómo las enfrentes. Yo leo un libro, siempre hablo de él en este, en este programa, que se llama, que se llama El Tener, y no me canso de recomendarlo, porque eso me cambió a mí, te lo voy a mandar ahora por WhatsApp, te lo voy a regalar, porque es un libro, gracias, que te cambia la perspectiva del lugar en el que tú ves la prosperidad, y ves el dinero. Cuando el dinero, tú lo pides desde la carencia, ¿sabes? Desde no tengo esto, me falta el otro, concha, el pobre de mí, desde el pobreteo, el dinero no fluye. O sea, es como cuando alguien dice, oye, vale, yo me quiero ganar la lotería, ajá, y la juegas, porque si no juegas lotería, no vas a ganar la lotería, tienes que jugar a la lotería. Si quieres, tienes que invocar el dinero, y ahora yo me paro, todas las mañanas de mi vida, Robert, te invito, si te da nota, que lo pruebes, y yo abro los ojos, y lo primero que hago es mirar a mi alrededor, y empiezo por lo material, que debería ser al revés, pero empiezo a ver, oye, qué almohada tan arrecha tengo yo, qué buena esta almohada. Oye, mira, tengo una mesita de noche con las cositas que necesito, no me falta nada. Tengo no sé qué, tengo calefacción, tengo aire acondicionado para el verano, y luego voy para adentro, y hago de afuera para adentro, porque lo que me quiero concentrar es en lo que tengo adentro. Tengo a mi hija, tengo salud, tengo tal, tengo, chamo, y te paras como... Tienes todo, tenemos todo, tenemos todo, la verdad es que tenemos todo, igual opino, igual opino, me encanta, salgo de mi casa, llevo a mi casa, qué bello, gracias, Dios mío, gracias, tengo la vista, yo tengo vista downtown, como el skyline de los edificios de ley, entonces, wow, qué bello, gracias, aprecio lo que tengo, valoro lo que tengo, cuando, a veces uno flaquea, tú me entiendes, y te entra el, oyes la voz aquí que te dice, tú me entiendes, yo no puedo, esto está mal, el negativo aquí, lo tienes aquí, ahí es donde uno dice, pero, tengo todo, hay gente que no tiene nada, hay gente que no tiene comida, hay gente que no tiene donde dormir, ¿entiendes? y ahí es donde uno, dice verdaderamente, lo tengo todo, lo tengo todo, siempre puede haber más, pero, vivo bien con lo que tengo, amo lo que tengo, soy ambicioso, no en exceso, pero, me considero feliz. La ambición no es mala, Robert, la ambición no es mala, en países como el mío, el tuyo no tanto, pero en países, en nuestros países, nuestros dictadores, nos hicieron creer, durante mucho tiempo, que el dinero era pecado, que el dinero no era malo, claro, el dinero para los demás, el dinero para ellos, es chévere, y mientras más se puedan robar, más se roban, pero, ese prurito que tenemos, con respecto a decir, quiero ser próspera, soy próspera, quiero tener dinero suficiente, porque además, ¿qué ocurre con el dinero? El dinero al final es un canal, el dinero al final es el canal, para, yo siempre he pensado, ¿qué hago yo si me dan la lotería? Porque todos tenemos, nuestras fantasías, y empiezas, a mí me pasa una cosa, que digo, oye, no seas boba, pero empiezo a pensar, le compré un apartamento a este, y otro a este, y otro a este, y después, ah, coño, y me compré un apartamento también, que no se me olvide el mío, ¿no? Pero es que al final, no va a poder ayudar a tanta gente, con la prosperidad. Y el dinero al final, el dinero es para gastarlo, el dinero tiene que fluir, el dinero tiene que fluir, ¿te entiendes? Y tiene que ser algo natural, sí, tenemos que trabajar, y tenemos que hacer cosas para que ese dinero llegue a nosotros, pero pues, igual, hay que soltarlo, y cuando uno lo suelta en cosas buenas y adecuadas, o cosas que, que realmente, ayudan de repente a otras personas, el dinero va a seguir llegando, y sigue llegando, ¿entiendes? Entonces, ¿cuántas veces a través de la vida uno ha estado, ok, ahora, entonces, aparece algo, ¿entiendes? Porque esta carrera mía, igual que la tuya, esto es, aquí no tenemos un 9 a 5, por lo menos yo no tengo, nunca he tenido un 9 a, cuando estuve en la universidad, mi papá tenía un 9 a 5. El único horario que ha cumplido, el único horario. Pero esto es, a levantarnos y a buscarla, y gracias a Dios, no me falta nada, estoy agradecido, ¿entiendes? por lo que tengo, soy un soñador, sigo soñando, he estado, estos últimos años, bueno, desde siempre, pero estos últimos años, estoy más interesado en la espiritualidad, estoy, estoy leyendo un poco más, este, me encanta, me encanta la cultura de la India, estoy leyendo, me leí un libro que se llama, La autobiografía de un yogui, de, se llama Parajamansa Yogananda, te lo recomiendo, es bellísimo, él es el, el que trajo el yoga, aquí a América, ¿no? en los años, en los, en los, en los 20 y pico, creo que fue, o el 30, por ahí, es el padre del yoga, y es el padre del yoga original, que no es el yoga del ejercicio, de la cosa, es el yoga, de sentarte en silencio, y escuchar, y, y buscar la luz de Dios, en silencio, no pensar en nada, nada más que buscar a Dios, y estoy tratando de, ¿no? de, de ese balance espiritual, porque, uno va creciendo, y los amigos, mira, hace poco se nos murió un amigo, y es como que, wow, pienso que perdemos, mucho tiempo, en, en cómo vamos a, a tener éxito en esta vida, cuando después viene otra, y hay que prepararse para esa vida, también, ¿entiendes? Y yo creo que, que esta sociedad, carece de eso, carece de, está todo muy encajonado, ¿no? Y nos enseña desde chiquitos, que las cosas son de esta manera, y que esta es la única religión, y que esto, y, y, hay que prepararse, y esa búsqueda es individual, y ese camino, yo le recomiendo a, a todo el mundo, que, que, que hay que hacerlo, es importante. Que lo pruebe. Tú sabes que, hay, la hija, de un banquero, acá en España, banquero, millonario, perdón por la redundancia, pero, el padre, lamentablemente, murió ahora de COVID, y, y, y al parecer, cuenta ella, era, era una persona que, acumulaba, o sea, era un acumulador de dinero, o sea, él no, él no, no, no invertía en él, no viajaba, nada, estaba como bravo, todo el día, y, y la hija decía eso, decía, oye, qué lástima que mi papá no disfrutó su fortuna, porque su fortuna, él tenía, él tenía el canal para estar en paz, y no preocuparse por otras cosas, poder a lo mejor llegar a esa, a esa, a esa curiosidad espiritual, a la que nunca llegó, porque estuvo pendiente siempre, es de hacer dinero, pero, pero es lo que tú dices, o sea, al final el dinero es la forma, de, de, de llegar a otra, a otra tranquilidad, porque sí, el dinero hace falta, que en día que no hace falta. Claro, no, 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 definitivamente, sí. Y yo no tengo ningún problema en decir que me entra más mejor, pero, pero también entiendo, que si no te vuelves multimillonario en tu vida, no vas a ser un fracasado por eso, ¿entiendes? O sea, no puedes vivir, además, cuando te mudas a este, a este lado del continente, pasa una cosa muy loca, que es que te das cuenta, de las, de lo poco que necesitas, porque nosotros como latinos, y, y además, cuando no vamos a vivir a Estados Unidos, yo era una acumuladora de, de, de cosas, de, de ropa, de zapatos, de toda vaina, yo tenía esa cosa loca, y ahora, he ido depurando, mi casa, mi closet, mi zapatera, el sitio donde estaban las carteras, y tengo, estoy mucho en la onda maricondo, y tengo lo que me hace feliz, todo lo que está aquí en mi casa, lo uso, y me hace feliz, y tú no sabes lo liberador que es, pensar, por ejemplo, en que algún día me mude de aquí, me voy a mudar con tres cosas, no va a ser, esa muda. Es complicada, me encanta, me encanta, me encanta, acá igual nosotros, yo tengo ropa, que siempre me pongo la misma, como que tengo ahí ropa, pero a veces, me gusta, agarrarla, y decir, este, mira, esto ya no lo pongo, entonces, se lo enviamos a, a familiares, que lo necesitan, acá tengo, acá en el E, hay muchos homens, personas, ambulantes, en la calle, a veces, tenemos comida que nos regalaron, nos compramos, y mira, este, es que a mí no me gusta, vamos y, y se la, y se la donamos, o sea, siempre tratamos de, de que, como digo, que fluyan las cosas, ¿no? Y, sí, eso de quedarte con miles de cosas, y esa casa está así, que no cabe nada, eso, la casa es minimalista, minimalista, mi apartamento es minimalista, soy tranquilo, pocas cosas, aquí, allá, digo, la niña, ya tú sabes, el cuarto, eso de los juguetes, ahí, eso, es difícil que no haya juguete. No, y deja que entres en la etapa, yo estoy ahorita en la etapa con mi cara, la que tiene nueve, la tuya tiene cinco o seis. La mía tiene, va a cumplir siete, sí. Qué fuerte. Bueno, si no quieras hacer limpieza de juguetes, prepárate. Hija, que tenemos que, el coche, el coche donde yo la llevaba, no lo he podido vender, porque cada vez que lo vendes, lo abraza y llora. Claro, así nos pasó, pero ya, ese ya lo, ese ya lo vendimos nosotros. Ah, ¿oíste, mi cala? Sí, no, 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 pero el, el truco está, ajá, para nosotros, el truco está en el trueque, entiendes, mira, tú quieres ganar nuevo, pero entonces, tú lo tienes que usar otra vez, un niño que lo necesita, ¿entiendes? Entonces ahí, no, de una cosa, que quiero esto nuevo, bueno, entonces tenemos que salir de esto que está acá. Bueno, yo paso con las aplicaciones, cuando yo me dice, quiero agarrar esta aplicación, vale, borra una y bajas esa. Eso mismo, yo estoy, estoy en la misma con el, con la tablet, ahora mismo, los juegos y las cosas, entonces es un poco complicado, pero pues. ¿Tú ibas a jugar a Roblox? No, ese no, ese no, tiene otros, otros ahí, es un poco, toca, toca estar ahí pendiente, ¿no? De que sea de la edad de ella, entonces tengo el, como se dice, los, la, se llama, en la, bloqueada las cosas que no son para la edad de ella, sí, 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 sí. Hay mucho loco, el Sam, hay mucho loco. Hay demasiado. A mí me encanta verte, y verte bien, y verte feliz, y verte tan sonreído como te dejé la última vez. Ya tú sabes, yo siempre estoy sonriendo, igual, qué alegría verte a ti, gracias por la oportunidad de charlar, y de ponernos el día, y bueno, y que toda la gente que nos está viendo, se lo goce un poco, ¿no? y acá le mando mucho cariño a toda esa gente que está por ahí viéndonos. Tan bonito, tan bonito. Bueno, aquí estoy en Madrid para recibirte a ti, a tu esposa, a tu hija, a darles el tour de la vida y nada, decirte que formas parte de un recuerdo muy feliz de mi vida y eso hará que te tenga presente siempre. Gracias, querida. Igual, 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 igual a las órdenes en Los Ángeles y vienes para acá. Aquí estamos para que conozcas a mi esposa y a mi hija y para que nuestras hijas se conozcan y jueguen. Yo sé que va a llegar un momento que va que va a pasar eso. No van a jugar. Cuando ya se conozcan espero que no sea para rumbear, sino que se conozcan antes. No, que se conozcan para jugar todavía. Pronto, pronto, pronto. Así será, amigo. Te quiero mucho. Te mando un beso muy grande. Igual, querida. Un besote. Bye, bye, bye. See you in Madrid. Yes. Los Panas de Ana fue una presentación de Euroenvío. Hacemos llegar tus paquetes desde cualquier país de la Unión Europea hasta Venezuela, Estados Unidos y Colombia. En Euroenvío acortamos distancias. En Los Panas de Ana ya no sabemos qué es un Bad Hair Day. ¿Cómo así? Pues gracias a Hair Plus, la marca dominicana de productos naturales para el pelo que son buenos para ti y buenos para el planeta. Descúbrelos en su cuenta de Instagram arroba Hair Plus RD y pon ese pelo en su sitio sin dejar huella.